Hola, sean bienvenidos a tu canal más futbolero de Viralcito, recuerda suscribirte, dale like. Mexicanos en el mundo, Lozano a un paso del PCB y el dorsal que usaría en su regreso al equipo holandés. Nuestro delantero en negociaciones con el PCB. El delantero mexicano Irving Lozano estaría en negociaciones para volver al PCB luego que no encontrar de acuerdo de renovación con el Napoli de Italia. De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, ambos clubes negocian su salida del mexicano, donde el cuadro italiano también estaría interesado por Joan Bacococco. Según el reporte de Thun, el delantero mexicano ya había partido para Países Bajos para realizar los exámenes médicos. Eso también para analizar los detalles de su contratación que notaría la nueva cuenta del PCB. Irving Lozano estaría dispuesto a envolver al equipo que le dio la oportunidad de llegar a Europa. De concretarse, Irving Lozano llegaría por todo lo alto. De hecho, el delantero mexicano podría ocupar su antiguo dorsal, el número 11. De que el momento que ocupa el delantero Joan Bacococco, quien podría dejar el cuadro del PCB, si el belga se queda en Países Bajos, Chucky podría pedir el dorsal 22, lo que lo usa en la selección mexicana. Irving Lozano jugaría la Champions League junto con el PCB. Irving Lozano ha tenido como prioridad disputar el torneo más importante del inmediato de clubes de Europa. PCB actualmente está en la zona de clasificación, donde deberá enfrentar a los Rangers de Escocia para encontrarse un boleto a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno amigos, ¿qué te pareció la información del día de hoy del héroe deportivo? Déjame saber en la caja de comentarios si te gustaría ver a Chucky Lozano en el PCB. Bueno, y a tu próximo video, crack. Chucky Lozano. 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 Gracias.